Claro, ¿no? Claro, buenos ciudadanos. Señores, otra información y es rumores de guerra entre Rochi y Santiago Matías. El exponente de música urbana Rochi, RD, le entró duro a Santiago Matías, donde se quejó del poco apoyo que ha recibido hacia él, del locutor y promotor artístico, expresando que su lealtad es mayor al alfa que a cualquier otra persona, aunque, según dijo, tampoco es obligado a destacar que su canción es número uno en varios países de Latinoamérica y España. Ha mostrado que está muy dolido y que se mantiene en la enemistad entre ambos. Santiago Matías respondió a una publicación y luego le respondió diciendo que vaya a donde Luis mi corpo podrán a desahogarse. Cógelo ahí. ¿Eh? No. Negocio, negocio. Dañado. Claro. 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 No, es que a lo foque es parte del equipo de Santiago Matías. Mira, Rochi tiene su talento. Rochi tiene que ser internacional igualito que cualquiera porque tiene su talento. Tiene que enfocarse en su persona. Mira, te voy a hacer una anécdota mía. Cuando yo empecé en las redes, porque el carisma mío fue despertando, tú sabes, yo quería ser, todavía no he llegado a donde voy a ser con la ayuda de Dios, pero siempre quise en las redes y yo le hacía mucho caso a los comentarios negativos. Me fajaba a discutir. Me fajaba a discutir. Y Génesis me dijo una vez, si te llevas los comentarios que tú ves en contra tuya, vas a salir a buscar con una pistola esa gente y lo va a matar. Cuando tú lo veas. Y así es, a mí me hacen mi comentario negativo. Y yo me hago de cuenta que no lo veo. Y así Rochi tiene que olvidarse de a lo foque, de cualquiera, de longuito ese que anda con él ahí, de ese loco. No sabe que es, si es hembro o macho. ¿Tú entiendes? No, que es la realidad. Tiene que enfocarse Rochi y RD en lo de él internacionalmente. Cuidado, a tu y tú le compraste la cadena. Eso así. Cuidado, cuidado. Señores, con esta información llegamos al final. Llegamos al final de este programa. Esto es el lunes de nuevo a las 4 por el 10. Sígueme en esto, Flow 5, 6 en Instagram. Telenor.com.do, si usted quiere ver este programa, cuantas veces usted quiera. Ahí nosotros lo colocamos. Telenor.com.do, el portal más duro. Sígueme. Hasta el lunes, Vialona. Ah, hasta el lunes. El kililín, el kililín. Señores. Hasta.